La Palabra de Dios 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 Gloria a Dios, dice usted Llegaron al templo y entonces Él como él era el bautista, pasó al frente A la hora de los testimonios y dijo, hermanos, damos gracias A Dios, porque veníamos un domingo Sí, un domingo no, pero ahora vamos a estar aquí cada domingo Porque hemos orado y Dios nos indicó Que aquí es donde debemos asistir Y entonces el pastor Listo como es Un pastor bautista Sabio, le preguntó a la familia Pasen a mi oficina, pasen a mi oficina y les preguntó Qué bendición, pero cómo decidieron Cómo les dijo Dios eso El pastor estaba intrigado, cómo les dijo Dios eso Dijeron, pues es que Oramos y cuando llegamos al cruce Soltamos la rienda del caballo Y para donde agarró el caballo Y le dijo, qué bien Vengan Y los llevó al patio Donde estacionaban los carruajes Toda la gente, porque la mayoría iban así Algunos iban montados en un caballo O cosas así Pero ellos iban en un carruaje Y dijo, vengan Y los llevó a donde estaban ahí atrás Es donde estacionaban su carro Más allá de sí, todavía un pasto muy sabroso Un pasto verde muy rico Y el caballo, pues comía ese pasto durante el culto Él no entraba al culto, no era cristiano Pero comía del pasto Y entonces el pastor le dijo Por favor vaya al templo metodista Yo lo conozco también Entonces el pastor es mi amigo Allá está muy seco, es muy árido Allá no hay pasto Entonces no estoy seguro que decidió Dios Lo que estoy seguro que es que La panza de su caballo fue la que decidió No hagan eso Regresen a su casa Oren al Señor Pónganse de rodillas Analicen la doctrina Analicen el proyecto de la iglesia Analicen las dinámicas Analicen el trabajo Y decidan en base a eso Donde caben ustedes y puedan integrarse Aunque me agrada mucho la idea Que sean bautistas Les exhorto Un pastor bautista así es de sabio Les exhorto Que decidan De una manera Más inteligente Y no por el vientre De un caballo Fin de la historia Ahora ¿Por qué digo esto? Porque este pasaje Nos describe Algunas dinámicas Que debe haber en la iglesia Y al final de este sermón Voy a anticipar Usted pensaría Ah, qué bueno Con esas dinámicas Voy a analizar ¿A qué iglesia debo pertenecer? No Usted ya es de esta Ya no tiene remedio Ahora se aguanta Más bien Sirven para que usted y yo Digamos Debo hacer de esta iglesia Esta Esa iglesia Si estoy hablando claro No es cuestión de escoger A ver cuál me gusta No Es hacer de esta La que pertenezco Esa con la que sueña Jesús Estoy hablando claro Un nuevo creyente No, usted sí Usted nuevo creyente Usted sí analícenos Usted sí Usted sí echele ojo Y júzguenos Y lo que usted quiera Pero nosotros los miembros No leemos este pasaje Y esta enseñanza Para ver cuál escogemos Lo leemos para ser Esa iglesia Dice así Filipenses 2 19 al 30 Me parece que va a estar En la pantalla Y usted lo lee conmigo Por favor Con su vista Yo se lo leo en voz alta Dice así Espero en el Señor Jesús Enviaros pronto a Timoteo Para que yo también Esté de buen ánimo Al saber de vuestro estado Pues a ninguno Tengo de mismo ánimo Y que tan sinceramente Se interese por vosotros Porque todos buscan Lo suyo propio No lo que es De Cristo Jesús Pero ya conocéis Los méritos de Él Que como dijo a Padre Ha servido conmigo En el Evangelio Así que a este Espero enviaros Luego que yo vea Cómo van mis asuntos Y confío en el Señor Que yo también iré pronto A vosotros Mas tuve por necesario Enviaros a Epafrodito Mi hermano Y colaborador Y compañero de milicia Vuestro mensajero Y ministrador De mis necesidades Porque él tenía Gran deseo De veros a todos vosotros Gravemente se angustió Porque habíais oído Que había enfermado Pues en verdad Estuvo enfermo A punto de morir Pero Dios tuvo misericordia De él Y no solamente de él Sino también de mí Para que yo no tuviese Tristeza sobre tristeza Así que le envío Con mayor solicitud Para que al verle de nuevo Os gocéis Y yo esté con menos tristeza Recibidle pues En el Señor Con todo gozo Y tened en estima A los que son como Él Porque por la obra de Cristo Estuvo próximo a la muerte Exponiendo su vida Para suplir Lo que faltaba En vuestro servicio Para mí Filipenses 2 19 al 30 Señor Gracias por tu palabra Háblanos por favor Amén Tal vez debéis decir Esta introducción antes Perdonen que no lo hice Para que entendiera mejor El pasaje Porque si alguno No estuvo el miércoles pasado Y no entiende Todo el contexto De esta historia De esta carta Pero le digo Pablo está preso Epafrodito Es un miembro de la iglesia De Filipos Que es enviado a Pablo Para llevarle una ofrenda De amor Porque Pablo está preso Pero es preso domiciliario Se le permite rentar Con su dinero De él Se le permite rentar Una casa Un pequeño departamento Un cuartucho Tal vez No sé Y ahí Pero hay una guardia romana Cuidándolo No puede salir de ahí Pero si pueden entrar Todos sus amigos Y cualquiera Y parece que Timoteo Evidentemente está con él Y Epafrodito también Que vino como mensajero Y parece que no solo Como mensajero De llevarle el dinero Sino que fue enviado Como un siervo de Pablo Para que estuviera con él Para que lo ayudara Para que lo asistiera En sus necesidades Pablo es viejo No es el Pablo Del capítulo 9 de Hechos No, Pablo ya está viejo Ya ha tenido Todos aquellos viajes famosos Que hemos estudiado aquí Cuando estudiamos el libro Los Hechos Recientemente Y por eso dice Que Epafrodito vino a traer Para mis necesidades Por eso dice eso Y es el que casi se muere Pero lo regresa Pablo Y todo eso tiene enseñanzas La semana pasada dijimos Las siguientes enseñanzas Que ciertas dinámicas Que hay en la Iglesia del Señor Déjenme decir Solamente mencionar Las que vimos la semana pasada Como un repaso Dijimos la dinámica Del servicio de amor El pasaje está lleno De las enseñanzas Del servicio de amor De hecho Es la porción De la carta A los filipenses Más llena de ternura Y de amor Que si lo leyéramos En las cartas de Juan El apóstol No habría problema Así es Juan Hijitos míos ¿Se acuerdan cómo habla Juan? Hijitos míos ¿Y cómo habla Pablo? Oh galatas insensatos Pablo es rudo Pero en esta carta En esta porción de la carta Está Se ajuanizó ¿O cómo se dirá eso? Se ajuanió Se ajuanió O sea Se ajuanó Se puso romántico Se puso tierno Es una carta muy linda Pero habla Habla Del servicio de amor No voy a decir mal Lo vimos la semana pasada También la dinámica De la discriminación Se oyó feo eso Pero en la iglesia También hay una dinámica De la discriminación Para que no Porque esa es una palabra fuerte Se los digo Dice Pablo Y dice Pues ninguno tengo Del mismo ánimo Y que tan sinceramente Se interese por vosotros Y aclara Porque no todos buscan Perdón Porque todos buscan Lo suyo propio No lo que es De Cristo Jesús En la iglesia Hay discriminación No en el sentido negativo Porque usted piensa La discriminación racial Discriminación sexual Discriminación No, no Discriminación es distinguir Usted y yo discriminamos Todo el tiempo discriminamos ¿No es cierto? Usted va al supermercado Y discrimina Las sandías ¿O no? Les toca No les toca Si suena como mi amigo Yo tenía un amigo Que sonaba Como deben sonar Las sandías buenas Hueco Ah, no es cierto Pero usted discrimina ¿No? ¿Quiere comprar plátanos? Discriminar Significa Distinguir las cosas Por su orden Por su color Por su lo que sea Pablo dice Que en la iglesia Hay discriminación Porque en el trabajo De la iglesia De inmediato Se nota el cobre De cada quien O sea Que cuando alguien Trabaja Allá apareció el peine Como dicen por ahí Están los que trabajan Para servir al Señor Y están los que trabajan Por sí mismos Pablo dice eso Es decir En la iglesia Hay una dinámica De discriminación Se nota Quienes son los unos Y quienes son los dos Es más Al ratito Al ratito Vamos a levantar Los diezmos Y las ofrendas En esta iglesia Que acuérdense Es absolutamente voluntario A nadie se le exige A nadie se le está picando Ándele dé más No sé qué Algunos quisieran hacerlo Pero no No se hace Pero no me agrada usted Que cuando se levanta La ofrenda Hay discriminación Claro que hay ¿Por qué? Porque hay algunos Que dan con libertad Y algunos bien piedrotas Que no dan nada O que dan Pero dejan el peso Así todo Porque lo apretaron Así como Adiós Peso mío Yo con un llanto Bárbaro Les duele el alma Yo digo que no lo deben poner Regrésenselo Si los duele tanto Regrésenselo Por amor a Dios ¿Para qué lo ponen? No ofendan al Señor Con semejante actitud Entonces Sí Los diezmos y las ofrendas Discriminan Porque hay los unos Y los otros Los de uno estilo Y los de otro estilo Además Pablo La carta nos enseña De la dinámica De la familiaridad espiritual Pablo dice Como hijo a padre Me ha ayudado Me ha servido Como un hijo A un padre Es decir que en la iglesia Se dan relaciones interpersonales Tipo Hijo Padre Padre Hijo Madre Hija Etcétera Etcétera Todos los parentescos Cuando Jesús estaba predicando En aquella ocasión Y llegaron sus hermanos Y su madre Y le dijeron Tu madre Tus hermanos están aquí Te buscan ¿Qué hizo? Él interrumpió el sermón Dijo Perdón Ahí vengo Discúlpenme Canten un himno Ahí vengo Dijo algo así No Siguió enseñando Y luego dijo Quienes son mi madre Y mis hermanos Y señalando a sus discípulos Aclara El evangelista Señalando a sus discípulos Dijo Ella es mi madre Y mis hermanos ¿Se imaginan a Pedro? Ella es mi madre Y mis hermanos ¿Qué onda señor? Sí Jesús quiso decir Nos Somos parientes Por eso aquello De que somos hermanos Los unos y los otros Bueno Hasta ahí llegamos La semana pasada Lo estudiamos Más profundamente Dije Muchas más cosas De cada punto Pero ahora vamos A las de hoy Las enseñanzas de hoy Si alguien se queda picado ¿Con qué más diría El pastor En esas otras enseñanzas? Pues está el sermón Ahí en internet Ahí está Y lo puede buscar usted Busca por la fecha De miércoles Fue el pasado Y completa el sermón Si no lo escuchó Lo anterior Pero vamos a las dinámicas Que está nuevo Que ahora Reflexionamos en ellas En el mismo pasaje Número uno de hoy Número cuatro De todo el sermón La dinámica De la planeación Esta me encanta Me encanta Porque mire El apóstol está preso Y pendiente De un juicio Y ese juicio Puede resultar En condenación Y muerte Pero está planeando Y les mando Y a lo mejor Voy a verlos Se ha preso Y él planea Como Como si estuviera libre Como si estuviera en su oficina Me encanta Él sabe Que todo está En las manos de Dios Y sigue adelante Con su vida Los cristianos Debemos proyectar Nuestra vida individualmente Y nuestra vida comunitaria Debemos soñar Visionar Apuntar Nuestros esfuerzos En aquellas cosas Que entendemos Que Dios quiere Que hagamos Ustedes saben Que a donde quiera Que vamos Pues hay yo Pues hay personas Que reciben el devocional Gracias a Dios Gracias a Dios Donde quiera Hay personas Que reciben el devocional Y algunas personas Me preguntan Hay personas Que nos siguen Desde hace mucho tiempo Los devocionales Pero hay personas Que recientemente Siguen Algunos como que Comenzaron con los salmos Porque con los salmos Comencé En el teléfono Antes los grababa Solamente ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuántos lo veían En el YouTube? No era YouTube Era En Justream Lo grabábamos solamente Pero ya después Se hizo esto De los audios Y demás Pero hay personas Que solamente Siguen desde Algún salmo Si no todos Si no es del uno De algún salmo Pero hay personas Que de repente Me preguntan Oiga Y ahora que se acaben Me dijo alguien Porque estaba cuando Los textos sobre el temor ¿Se acuerdan los del temor? Alguien me dijo Oiga Cuando se acabe Los del temor ¿Qué va a hacer? ¿Ya se va a acabar? Dije No hombre ¿Cómo se va a acabar? ¿Vas a seguir con algo? Sí Voy a seguir con algo ¿Qué siguió Después del temor? Este ¿Alguien se acuerda? ¿Es lo que estoy haciendo ahora? ¿Qué es? ¿Es Marcos? ¿El Evangelio de Marcos? Pues yo creo que le dije Voy a seguir Marcos Reciente me ante el que me dijo Oiga ¿Ya tiene el próximo tema? Sí, ya tengo el próximo tema ¿Qué va a hacer? Las promesas de Dios Dícese Que en la Biblia Hay más de 3 mil promesas Pues voy a probarlo O a desprobarlo Pero voy a agarrar Todas las Biblias Que hablan de las promesas de Dios Que las tienen subrayadas O algo así Y voy a agarrarme Desde Génesis Hasta Apocalipsis Por todas las promesas No, pues se me hace Que en eso se me va la vida Porque a lo mejor Va a ser muy largo Si de veras dicen Que son 3 mil ¿Cuántos años son eso? 3 mil Por A ver A ver Actuarios Matemáticos Dividan 3 mil Entre Entre 365 ¿Ocho años? ¿Nueve años Por ahí? Pues 8.2 8.2 Ahora a lo mejor Algunas promesas se repiten A lo mejor son la misma promesa En dos pasajes diferentes Se la dijo Dios A un rey Pero está en Primera de Reyes Y está en Samuel Y está en Crónicas Y entonces es la misma Y entonces a lo mejor vamos ¿Cómo se dice? Discriminando No sé Pero Y a lo mejor no uso las promesas No sé Pero si me preguntan Algo inventaré Que responder ¿Por qué? Porque hay que proyectarnos Hay que seguir adelante Si no planeamos De seguro No fracasaremos Porque no nos habremos propuesto nada ¿No? Si el que no se propone nada Pues no fracasa Porque No se propuso nada Pero tampoco logró nada Y si planeamos Posiblemente experimentemos fracasos Posiblemente Pero de seguro Habremos avanzado Un poco más Vivamos la dinámica De la planeación En Cristo Siempre hay planeación Como iglesia Siempre estemos planeando Siempre estemos buscando ¿Qué más hacer? Y cuando acabemos una dinámica Pues inventamos otra Y cuando se acabe esa Otra Y otra Me encanta el testimonio De un hermano en Cristo Tomás Alva Edison Era cristiano Es el hombre Que tiene más patentes En la historia de la humanidad ¿Se entiende Que son las patentes? Inventos registrados Tiene más patentes Que nadie Supongo yo Que debe haber ya Alguien que le esté queriendo ganar El día de hoy ¿Por qué? Pero él Tiene más patentes Inventos No solo el foco Sino montones de cosas más Pero les digo una cosa ¿Qué hacía? Y metía en líos A sus colaboradores Porque comenzó solo En su granero En su rancho Y ahí en su Como se dice Granero Ahí empezó a inventar cosas Pero después Su empresa llegó a ser Una empresa gigantesca Con muchos empleados ¿Pero saben qué hacía? Convocaba una conferencia De prensa De aquella época Que eran diferentes Que las nuestras Y decía Tengo un invento Nuevo Dentro de seis meses Va a salir a la venta Y este invento Y decía ¿Qué era el invento? Inventó todo lo que usamos Para comunicarnos Y que se usaba Hace tiempo Y decía De ese invento Y cuando terminaba La conferencia Los colaboradores le decían ¿Cuál invento? ¿De qué está hablando? No sabemos De ese invento Eso que acaba de decir Que va a ser su invento ¿Dónde está? No lo hemos hecho Y le decía Aquí está Vámonos a la oficina Ahorita se los cuento Para que empiecen a trabajar Y lo hacemos ¿No le encanta a usted eso? ¿No le encanta? Decía algo Para comprometerse No podía dormir Toda la noche Y decía Si hacemos esto Y esto y lo otro Se levanta Le das vuelta Una rodita Y hola ¿Cómo estás? Lo voy a inventar Ese no lo invento Lo invento otro Pero vamos a decir Y decía Y entonces decía Voy a hacer este invento Toda no estaba Ni en planos Pero su bocota Lo comprometía Y ahora a trabajar Para hacerlo Me encanta Pablo Está preso Y está planeando Lo que va a hacer En el nombre del Señor Deberíamos hacer Lo mismo usted y yo Y que estamos enfermos Y que nos corrieron Del trabajo Y que tenemos Una crisis ¿Y qué? Entonces que planeas Morirte o qué? ¿Planeas quedarte A llorar Toda la noche O qué? ¿Planeas comprarte Un litro de nieve Y a Champártelo? Tiene Tiene ciertas propiedades La nieve Tiene ciertas sustancias Que alivian el cerebro Es una especie de droga Que de la felicidad Que te pone contento No te lo estoy diciendo Para que te vayas A comprar un litro de nieve No, te estoy diciendo Porque hay gente Que cuando está triste Come nieve Y luego ya no Y luego tiene que correr Veinte kilómetros Para bajarla Pero eso es lo que planeas No ¿Por qué no mejor planeamos Otra cosa que hacer? Otro monte Que escalar Otra carrera Que ganar Yo qué sé En los Juegos Panamericanos Hubo una Una No sé si es canadiense No me acuerdo Que es canadiense Pero quedó En segundo lugar En los cinco mil metros planos Quedó en segundo lugar En los diez mil metros planos Y quedó en segundo lugar En los mil quince Algo así De hecho En una de esas carreras Una mexicana le ganó Yo dije ¿Cómo le hizo esa? O sea Compitió en una Y no ganó la manera de oro Ganó la plata Y dijo No, pues le entro a la otra Ahora se inscribió Desde el principio En las tres Pero yo digo Quedar en segundo lugar En tres cosas Si es hazaña ¿No o no? Si eso no es hazaña Sí, plata En tres cosas Conoce cuántas horas De descanso Competencias de fondo O sea Esas agotan Esas te dejan Sí, doctores Aquí presentes Te dejan En la lona ¿No? De cansancio Me encanta la idea De que terminas una carrera ¿Y qué haces? Pues me inscribo en otra Empiezo otra Porque esto Sigue Y como dicen En el argot Del béisbol Esto no se acaba Hasta que se acaba Entonces sí La dinámica De la premiación Segunda dinámica De este estudio De hoy Viene siendo la Quinta En todo el estudio La dinámica De la colaboración Epafrodito Ni modo Así se llamaba Fue enviado Por la iglesia De Filipos Para que presentara Pablo un presente Y para que se quedara Con él apoyándole Pero se enfermó Gravemente Y cuando supo Que los filipenses Lo supieron Él se preocupó De que ellos Se preocuparan Esas veces Que uno se preocupa Porque tú te preocupas Si te pasa eso Ayer me estaba ahogando Ayer por poco Y se quedan sin pastor De verdad Me pasa eso Me ha pasado eso Varias veces Por no sé Si la hernia Tal y esas cosas Y me estaba asfixiando Como consulté A un doctor El doctor me dijo Pues tranquilícese Si puede ser algo grave Pero tranquilícese Es mejor estar tranquilo Dice porque No sé como Larinja se llama O algo así Dice se va a destapar Entonces usted espere Paciente Hasta que se destape Y respire Pero mi esposa Estaba ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo ahogándome Le decía Según yo Me estaba tranquilo Pero me estaba muriendo Tú Tú ora nomás Es más Me salí del cuarto Para no darle Más 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 error Y eso Y me fui allá A orar al señor Yo también Y que finalmente Se destapara Y empecé a respirar De a poquito De a poquito A poquito Y no No me No me morí Pero Pero sí Mi esposa Estaba preocupada Por mí Pero yo estaba Preocupado Porque ella Estaba preocupada Y de pilona Ella estaba Preocupada Porque yo estaba Preocupado Porque ella Estaba preocupada ¿Me expliqué? Y entonces Yo estaba Preocupado Porque ella Estaba preocupada Así hasta el infinito Y más allá Eso le pasaba Aquí a Pafrodito Están preocupados Por mí Y yo estoy Preocupado Por ellos Porque en aquella época No había teléfonos Para decirle Ya se sanó No se preocupen Ya temperatura Ya presión Normal No Llegó una carta Y para que llegara la otra Tardaba meses Podemos decir Que un siervo Como Pablo Necesita de muchos Colaboradores Y Pafrodito Estaba dispuesto A ser uno de ellos Pero hay algo Muy lindo Que hizo Pablo Cuando Lo recomienda Como su colaborador Le echa mucha crema Miren Les leo Todo el rollo Que dice Mastuve por necesario Enviaros a Pafrodito Mi hermano Y colaborador Y compañero de milicia Vuestro mensajero Administrador De mis necesidades Porque él tenía Gran deseo De veros A todos vosotros Y gravemente Se angustió Porque habéis oído Que había enfermado Pues en verdad Estuvo enfermo A punto de morir Pero Dios tuvo misericordia De él No solamente de él Sino también de mí Para que yo no tuviese Tristeza sobre tristeza ¿Cuál tristeza? O sea, estoy preso Y luego se me muere Alguien aquí O están tristes ustedes Así que lo envío Con mayor solicitud Para que al verle De nuevo os gocéis Y yo esté Con menos tristeza Recibile pues En el Señor Con todo gozo Y tener en estima A todos los que son Como él Oiga ¿Está de acuerdo conmigo Que tardó más En hablar de Pafrodito Que de cualquier otro tema En este pasaje? ¿Notaron eso? Es muy extenso Lo que dice Pafrodito Habló más de él ¿Cuál es la idea? Está preocupado Pablo De que no vayan a creer Que le pasó Lo que a Juan Marcos ¿Se acuerdan? Que no vayan a creer Que no vayan a creer Que desertó Y que lo vean llegar Y ¿Qué es aquí? Te mandamos Para que quedaras a Pablo ¿Qué es aquí? Entonces Pablo Manda esta carta Que seguramente El mismo Pafrodito La llevaba Así como el mismo Pafrodito Llevó la ofrenda El mismo llevaba Esta carta Pero la idea de Pablo Es para que supieran Calmados No, es mi colaborador Sigue siendo mi colaborador Se los mando Porque sé que estaban Preocupados por él Y él estaba preocupado Por ustedes Pero no, no desertó Ni me abandonó No, recibanlo Y ojalá haya muchos Como él Su recomendación Es intensa Porque en aquella época Pudo haber sido grave Que Pafrodito Regresara Cuando lo habían encomendado Para que estuviera Con Pablo Por siempre Tal vez hasta su muerte Con esa extraordinaria Referencia Que Pablo le da De su valor Su entrega Y su sacrificio Ellos de seguro Lo recibieron con honores La Iglesia de Cristo No podría seguir adelante Sin este tipo De dinámicas De colaboración ¿Sabe qué? Usted y yo colaboramos No solo con el trabajo También con la boca También con opiniones Oigan y Un jovencito No sé Pregunta o algo así O su mamá le dice Ve a los jóvenes Y le preguntan ¿Cómo está la Unión de Jóvenes? Pues te voy a decir Hay jóvenes Es que los jóvenes Ya ve cómo son No, di Está bien padre La Unión de Jóvenes Está súper Se aprende mucho Son bien lindos Los jóvenes Todos guapísimos Todas guapísimas Porque dígame Son hijos de Dios ¿Quién los hizo? A ver Dígale a Dios Que le salió mal A alguno Dígale Señor Este te salió bien gacho ¿Por qué lo hiciste así? A ver Dígale ¿Quién los hizo A todos hermanos? Entonces ¿De dónde saca usted Que están feos? Eso es una cuestión Punto de vista Porque en este mundo Traidor Nada es verdad Ni es mentira Todo es según el color Del cristal con que se mira Entonces Demos buenas recomendaciones Oiga Y los diáconos Preciosos Diáconos Siervos De Dios Seis de la mañana Y ahí están En el gran foro Poniendo fundas Y poniendo esto y aquello Porque hay gente Que a cómo le gusta Dar malas referencias Aquí vemos a Pablo Oiga No exagerando Quiero decir Tomando mucho tiempo Muchas letras Mucha tinta Ahí está el escribano ¿Qué más? Ya cámbiale de tema No, seguía 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 Todo para dar una referencia Y le llama a su colaborador También colaboramos Con la boca Con la lengua Acuérdese lo que dice Santiago capítulo 3 Que hay gente Que con la lengua mata ¿No es cierto? Que la lengua se inflama Con el fuego del infierno mismo Y que es dañina Y ponzoñosa Y venenosa Y que los animales Se controlan Por medio de la lengua Como el freno En los caballos Pero que la lengua humana No se puede controlar Ni con el freno En los caballos La Biblia habla de eso Así es que tengamos cuidado De cómo nos referimos De otras personas De otros Siervos Compañeros nuestros De los pastores Porque Nuestra opinión Sobre algo Sobre alguien Puede ser la diferencia Entre que una persona Siga en el camino O desista Por nuestra opinión Llena de vida O llena de muerte Tengamos cuidado Aquí vamos a Pablo Usando su pluma Podemos decir que su lengua Su voz Para dar una recomendación Extraordinaria Vivamos la dinámica De la colaboración Además La dinámica De lo sobrenatural Debo acabar Aunque se me está Acordando el tiempo Porque si no Tendríamos que hacer Un tercer sermón De este La dinámica De lo sobrenatural Pablo atribuye a Dios La sanidad de Parfódito Él dice que es por Dios Una comunidad cristiana De verdad Está llena de milagros Y no estoy hablando De exageraciones En los cultos Sino de la real Transformación De circunstancias En el seno familiar En el hospital Y en las dinámicas Diarias de la vida Hay que reconocer Que aunque seguramente Muchos oraban por Pablo El Señor no le permitió Salir de la cárcel Pero a Parfódito Sí le sanó Porque Dios es soberano Y sabe qué milagros Hacer y cuáles no Y los milagros No son porque Usted y yo declaramos Porque declaro esto No, los milagros No salen porque No suceden porque Declaramos Sino porque Dios A Dios le place Realizarlos Debemos creer Debemos pedir Debemos esperar Su respuesta Y debemos aceptar Su voluntad Hay gente que opina Que en una iglesia Como la de nosotros En la que nadie Se cae Yo no hago Que pasen Aquí al frente Y los soplen Ustedes O les toco Con la mano Y dan a los oton Y esas cosas Aquí no hacemos eso Ni hablamos todos En lenguas Ni pongo mi Biblia Para que no puedan pasar Y les den el mal Del zambito O el mal de no sé qué Porque ¿Han visto eso? Que salen Timadores Timadores Falsos Apóstoles Falsos predicadores Algunos salen por la tele No hacemos eso ¿Verdad? Pero hay gente que opina Oiga Es que en su iglesia No hay unción ¿Verdad? ¿Qué defina unción? ¿Unción es escándalo? ¿Gritos? ¿Oraciones enchiladas? Señor te pedimos Que nos bendigas a todos Señor porque Algunos creen que Porque están enchilados Dios contesta más ¿Han oído esas oraciones? ¿A qué se refiere con unción? Porque sabe ¿Qué es la unción? ¿Sabe dónde se nota la unción? Cuando en la casa Estamos en paz Mi esposa y yo Cuando personas Inconversas Que no querían saber Nada del Señor Y de pronto ¡Sas! Se convierten Cuando personas Que no entendían El mensaje del Evangelio Y de pronto Milagrosamente Se les cae la venda En los ojos Y conocen El mensaje del Evangelio Cuando personas Que no podían Vencer un vicio De pronto Son libres De ese vicio Cual sea Cualquiera Vicio que sea Ahí está la unción De Dios manifestándose Pero algunos creen Que es la unción Ese escándalo En el culto Y gente cayéndose Y gente Que se le van los ojos Y gente Moviendo la lengua Rápidamente En un embalbuceo La unción Es transformación De vida Es cambio Es personas Responsables En su trabajo El que era un holgazán El que era un irresponsable Le robaba El tiempo A su jefe De su empresa Y ahora resulta Que es el empleado De más confianza Ahora resulta Que trabaja Más que cualquiera Ahora resulta Que su récord Es de buen trabajador Ahí está la unción De Dios Ahí están los milagros De Dios Y en la iglesia Hay milagros Cosas sobrenaturales Hechas por Dios Cosas que no habían sucedido De ninguna manera Y esas suceden Por el poder de Dios Además la dinámica Del liderazgo Que interesante En esta carta Queda clarísimo Que hay varios personajes Pablo Epafrodito Timoteo Dígame una cosa Epafrodito y Timoteo ¿Son libres? ¿Están libres? Sí ¿Pablo está preso? Sí ¿Y en este trío ¿Quién manda? El preso ¿De qué nos habla esto? Que el liderazgo Lo pone Dios El apóstol manda Toma decisiones Y ellos las acatan La razón es muy sencilla El liderazgo En la comunidad de fe Lo establece Dios No las circunstancias No es asunto de votación O de la llamada democracia No es asunto de negocios Es asunto de la autoridad De Dios Nombrando A quien Él quiere A sus siervos Una comunidad de fe Que desea crecer Y trascender Debe reconocer Y obedecer A su liderazgo espiritual En nuestra iglesia Hay un grupo de siervos Que nos dirigen El pastor Y un grupo más de siervos 17 parejas En total Que son los siervos De la iglesia Que nos dirigen En las diferentes áreas Además de eso Tenemos líderes De Camino de Maús Maestros de otras De otras clases Maestros De los niños Tenemos líderes De zarzas Liderazgos Que Dios nos puso En diferentes niveles En la iglesia Esos los puso Dios Y deberíamos Seguir Su autoridad espiritual Vivamos la dinámica De liderazgo De acuerdo a la Biblia Y por último La dinámica De la entrega En todos los personajes De esta historia Pablo, Timoteo, Epafrodito Incluso La congregación completa De Filipos Encontramos un factor común De todos ellos De Pablo Timoteo Epafrodito Y la iglesia Y la iglesia de Filipos No me vayan a decir ¿Cuál Timoteo? Porque un día Que prediqué un sermón Sobre esto Y dije Timoteo Me dijeron ¿Cuál? Primera o segunda Es Timoteo 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 El personaje No la carta Porque dirán Que dijera yo Primera Timoteo Segunda Timoteo No es Timoteo El ser humano Bueno Hay un factor común En todos ellos ¿Saben cuál es? Póngame la palabra Por favor ahí Entrega Todos tienen Este factor común Entrega Ningún grupo De cualquier tipo Podría cumplir Con su misión Sin esta virtud En sus miembros Y líderes Vivamos la dinámica De la entrega De nuestra vida Al reino de Cristo Entrega Entonces ¿Cómo es una iglesia? A ver Si tenemos que escoger Una iglesia ¿Qué dinámica debe haber? La dinámica Del servicio de amor La dinámica De la discriminación El buen trabajo El mal trabajo La dinámica De la familiaridad espiritual La dinámica De la planeación Pese a lo que sea La dinámica De la colaboración La dinámica De lo sobrenatural La dinámica Del liderazgo La dinámica De la entrega Si así es Aquí en esta iglesia Pues oiga Sería bueno escogerla Y si ya somos Miembros de ella Ya no hay remedio Hagamos de esta iglesia Esa iglesia Como esta que se describe aquí Que nuestras dinámicas De vida en Horeb Sean como se describe aquí Por eso les propongo Cuatro tareas Cuatro Cuatro cosas prácticas Número uno Identifiquémonos Identifiquémonos ¿Soy un Pablo No enseña nada? No enseña nada En toda iglesia Cada miembro es O un Pablo O un Timoteo O tal vez somos un Timoteo Aprendiendo a ser un Pablo Porque ya soy un discípulo De alguien Pero estoy disipulando Alguien más Definámonos Analicémonos Dos Analice su circunstancia ¿Tiene usted Un padre espiritual? ¿Un mentor? ¿Un alguien A quien le rinde cuentas? Tres ¿Tiene usted Uno o más Hijos espirituales? Preguntémonos Eso Es una tarea De reflexión Solo ahí Nuestra mente Esta noche Al orar al Señor Al confesar nuestros pecados Del día Y a ponernos a cuentas Con Él antes de dormir Pensemos en eso Y una cuarta En una experiencia De discriminación En una experiencia De discriminación ¿De qué lado está usted? ¿De los que trabajan Y entregan? ¿O con los que observan A los que trabajan Y entregan? Porque en la iglesia Hay unos que trabajan Y se entregan Y hacen todo Y hay unos que tienen El don de la observación El don del juicio Ese no está trabajando bien Aquel lo está haciendo mal Y el don de la crítica también Son dones Que ojalá que Los use en otro lado Porque en la iglesia No hacen falta Pero Estoy diciendo De broma Que son dones Son Son pecados Son errores Pero sería bueno analizarnos Soy de los que En un ejercicio De discriminación De los que están sirviendo Al Señor con trabajo O de los que solamente Están siendo contrapeso Espero que usted y yo Respondamos Correctamente Quiero ser De los que trabajan Si lo soy Quiero ser más Y si no lo he sido hasta ahora Pues a partir de ahora Quiero ser de esos Oremos Señor Santo Te doy gracias Porque me das permiso De hablar con mis hermanos Finalmente Terminamos el estudio De este pasaje Que habíamos iniciado Dios Permítenos ser Como iglesia Una iglesia Con estas dinámicas espirituales Entre nosotros Señor Y que por causa De eso Tú seas glorificado Y por causa de eso Nuestras vidas Sean edificadas Y por causa de eso Las personas de afuera Sean alcanzadas Para tu honra Y tu gloria Úsanos Dios Como iglesia Es de nosotros Tu iglesia Esa iglesia De tus sueños Ponga en tus manos Acá hermano Y hermana Hermano Díganle usted al Señor Ahí lo que sienta En su corazón Tal vez quiere decirle Señor úsame Quiero vivir esa dinámica Quiero ser un colaborador Quiero incluso ser ya Alguien que enseña a otros Quiero ser alguien Que se entrega Con pasión Si Señor úsame Dígaselo ahí En su corazón Señor Escucha a mis hermanos Y hermanas Te lo pido En Cristo Jesús Amén